El 18 de diciembre, José Manuel Sánchez Palazón fue elegido por el claustro como defensor del universitario, un cargo del que acaba de tomar posesión y que implica velar por el respeto a los derechos y libertades de la comunidad universitaria. El evento se celebró el 12 de enero en el edificio Rector Soler, donde se encuentra la oficina del defensor. El secretario general de la Universidad de Murcia, José Fulgencio Angosto, leyó la resolución rectoral que habilita a Palazón para ejercer esta función, tras lo cual el rector firmó el acta e impuso insignias conmemorativas tanto al defensor entrante como al saliente. Agustín Miñana, profesor de la Facultad de Química, aseguró en su discurso que Palazón, que ejerce la docencia en el mismo centro, es la persona adecuada para sucederle en el cargo, dada su experiencia previa en la protección de los derechos del personal. Destacó el valor que poseen las memorias anuales de los defensores, ya que exponen motivos de mejora. Asimismo, se disculpó por si hubiera podido incomodar a alguien ejerciendo su labor, que consiste, aseguró, en buscar soluciones a los problemas. Los defensores no vamos a crear problemas, vamos a buscar soluciones, a ayudar a solucionarlos. Estamos siempre preocupados por tomar el equilibrio, la equidad, considerar todas las opiniones, todos los criterios. Sus palabras de agradecimiento no olvidaron la importante labor que ejerce la inspección de servicios que se ocupa de gestionar, el buzón del universitario y el libro de sugerencias y quejes. Por su parte, el nuevo defensor del universitario exposa los principios de actuación que guiarán su gestión, independencia, autonomía, transparencia, diálogo y sentido común. Soy partidario de solucionar los conflictos utilizando la mediación y el mutuo acuerdo, siempre que eso no suponga adhesionar derechos de una de las partes ni vulnerar el carácter de servicio público que tiene nuestra universidad. Pero, además de mediar en posibles conflictos, Palazón se comprometió a detectar problemas y a formular recomendaciones ante los órganos de gobierno. El rector José Antonio Covacho cerró el pacto, poniendo de relieve que la Universidad de Murcia fue de las primeras de España que contempló la creación de este puesto. Con anterioridad a esa ley, a la ley del 2001, pues la figura estaba ya creada en muchas universidades. En nuestros estatutos, efectivamente, también se consolidó esa figura. También alabó la prudencia y el buen hacer del profesor Sánchez Palazón, que tiene ante sí una legislatura en la que deberá contar, como el mismo defensor solicitó, con el apoyo de toda la universidad para cumplir con sus funciones.